En el estado de Sonora, al norte de México, impulsan un proyecto único para la creación de arrecifes más grande de Latinoamérica. El gobernador del estado de Sonora y el gobierno federal apoyan para que el proyecto de la creación de arrecifes artificiales sea creada con éxito. El proyecto consiste en bombardear barcos y helicópteros viejos inservibles de la Secretaría de Marina Armada de México. Una vez bombardeados, estos equipos pesados se hunden en las profundidades del mar. Y es ahí donde los microorganismos del mar utilizan para instalar huevecillos y así, miles de organismos crean zonas grandes de arrecifes. Con el tiempo, este arrecife se convertirá en el hogar de peces, crustáceos, moluscos, caracoles y esponjas, entre otros organismos. Este tipo de proyectos sostenibles son una opción para conservar o recuperar ecosistemas marinos naturales. Con esto se incentivará el turismo de buceo y beneficiará la fauna y flora submarina de la zona. El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer a través de su conferencia de prensa el procedimiento que utilizan para que este proyecto sea un éxito. Es necesario destacar que este tipo de proyectos lo están analizando gobiernos de otros países y están planeando seriamente replicarlo en sus territorios. Miren, estamos construyendo un sistema arrecifal artificial en San Carlos. La Secretaría Marina nos donó un barco viejo que lo desmantelaron y lo hundimos en San Carlos. En un tiempo y en un lugar técnicamente definido. No era cualquier lugar, no era cualquier día. Tenían que reunirse condiciones muy particulares. Y para mi sorpresa, tuvo un impacto impresionante. Algunos de ustedes nos acompañaron ahí. Y luego hundimos otro. Y resulta que estos arrecifes artificiales son un punto, un atractivo impresionante para el turismo y para el buceo. Y hay clubes de buceo en todo el país, en todo el mundo. Y vienen. Y entonces, al darme cuenta de mi ignorancia y del impacto que tenía esto, pues regresé con el almirante Ojeda, secretario de Marina, y le dije, seguramente debes de tener otros artefactos viejos por ahí, que ya van de salida. Y resulta que sí. Y no sólo eso. Ahorita nos va a dar los detalles. Hemos conseguido 14 nuevos artefactos navales para construir ahí un arrecife artificial. 14. Va a ser prácticamente una montaña dentro del mar, pero ya conseguimos la autorización a la manifestación de impacto ambiental. Así es que muy pronto vamos a estar hundiendo nuevos barcos. Y esto va a quedar registrado en el mapa mundial de buceo por su dimensión. Es impresionante. Y además, vean ustedes flora y fauna que crece en estos arrecifes artificiales como si fueran arrecifes naturales. La naturaleza los adopta. Los animalitos todos los adoptan. Y van y se protegen ahí de los grandes animales. Así es que le voy a pedir aquí a Roberto Gradillas y nos acompaña también un representante de la Secretaría de Marina para que nos compartan, por favor, el Capitán Benito Lara, que es coordinador del proyecto Sistema Recifal Artificial de la Secretaría de Marina. Nos honra mucho, Capitán, su presencia y siempre agradecidos con la Secretaría de Marina. Nos ayuda muchísimo el Ejército, la Guardia Nacional, todas las dependencias federales nos ayudan. Adelante, Roberto, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Con su permiso, gobernador. Como ustedes recordarán y comentó el señor gobernador, el 3 de marzo realizamos el hundimiento de lo que fue el exbuque Santos frente a las costas, a las faldas del Cerro Tetacawi, entre Punta Cautín y Punta Doble. Y lo que buscábamos es, como nos ha instruido el gobernador, generar un desarrollo turístico sustentable que nos otorgara la preservación, la conservación de la flora y fauna marina. Asimismo, trabajar en ciertas vertientes adicionales, como son los intereses marítimos nacionales muy importantes para las costas de nuestro país. Y, por supuesto, retomar la parte de las investigaciones que es sumamente importante para Sonora, para Guaymas, que fue cuna de muchas universidades por muchos años, que se fueron desplazando a Mazatlán, a otros lugares, y queremos que regresen a nuestro estado. Voy a mostrarles unas imágenes que eran condicionantes que trabajamos en la Secretaría de Turismo por instrucción del gobernador posterior al hundimiento. Esto es una imagen de dos días posteriores a lo que fue el hundimiento. Fue un trabajo que realizamos a las pruebas de lo que son los cascos del exbuque Santos. Después, ocho meses, después veíamos ya la flora que empezaba a adherirse a lo que son los cascos del barco. Y un año y cinco meses después ya veíamos distintas especies de flora y fauna marina que vale la pena reconocer que no son endémicas de la región, que empezó a llegar una gran cantidad de flora, una gran cantidad de fauna, con mucha vida, con mucha presencia en esta embarcación del exbuque Santos. Ese resultado, y por instrucción del gobernador, empezamos a trabajar en una coadyuvancia muy importante con la Secretaría de Marina, y con la Secretaría de Medio Ambiente, con asimismo una gran cantidad de empresarios de la comunidad para crear el primer sistema arrecifal artificial de nuestro país, el sonorense. Único en su tipo, y vale la pena decirlo, el único con sus características en todo Latinoamérica. Estos serán 14 artefactos navales ya donados por la Secretaría de Marina gracias a las gestiones del gobernador, con la finalidad de convertirse en hábitat, en refugio, y nosotros siempre buscando la protección y proyectos sustentables. Estos son los cuatro ejes que mencionábamos. Uno que faltaba reconocer es encontrarle destino final a lo que fueron embarcaciones que le dieron mucha vida, mucho uso a la Secretaría Marina Armada de México. Aquí van a poder ver las dimensiones de los 14 artefactos. Son siete buques, dos helicópteros, un avión, un vehículo anfibio y tres artefactos de artillería de la Secretaría de Marina. Esos son los buques, el exbuque blanco, el exbuque mariscal, el cabo corrientes, el tanín, el exbuque fuente, dos helicópteros, un volco, un fuselaje de helicóptero MI-17 de gran calado, un avión caza, un vehículo anfibio y tres artefactos de lo que es la artillería de montaje doble y sencilla. Con esto, nosotros estamos trabajando, como bien comentábamos, en instalar este sistema en las costas, en las faldas de lo que es el Cerro Tetacaui. Este es el polígono. Nosotros ya tenemos el manifiesto de impacto ambiental aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente en un polígono de 5.34 hectáreas. Vamos a colocar estos artefactos navales en una forma de ancla, dándole honor y reconocimiento a la Secretaría de Marina que ha donado estas embarcaciones. Y por último, dos datos importantes que hay que considerar, ambientales y económicos. En los ambientales, es importante decir que los arrecifes de coral son hogar de una cuarta parte de todas las especies marinas en el mundo. Y en el momento en el que nos encontramos, muchos de ellos, un 75% se encuentran en riesgo. Se proyecta que para 2030 el 90% de los corales estén amenazados desde las costas de Colombia hasta las costas de México. Eso muestra la importante acción que ha conformado el equipo de la Secretaría de Turismo, el equipo del Gobierno del Estado, la Secretaría de Marina y Medio Ambiente en el buscar cambios sustentables para combatir este riesgo desde Sonora. Y en materia económica, ustedes saben que hay distintos espacios de México como Cozumel, las costas de Cancún, Cabo Pulmo, el Caribe, que generan grandes beneficios económicos con este tipo de proyectos y como bien dice el Gobernador, buscamos que San Carlos suene a nivel nacional e internacional. Sin duda, este proyecto generará grandes atractivos para quienes practiquen este tipo de deportes. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Estimado Capitán, si quisiera acompañarnos con algún comentario. Por favor. Buenos días, señor Gobernador, buenos días a todos los presentes. Como bien, si todo el Gobernador Constitucional del Estado y el Secretario de Turismo, Roberto Gradillas, este proyecto pretende impactar no sólo a nivel nacional, sino a nivel internacional, debido a que va a impulsar el poder marítimo de México. Sonora está proyectando el crecimiento de los intereses marítimos nacionales a través de la protección ambiental y el crecimiento de sistemas arrecifales artificiales. con ello incrementa el interés marítimo nacional de nuestro país, se suma al poder naval que ejerce la Secretaría de Marina y con ello incrementa el posicionamiento del poder marítimo de México a nivel internacional. Este proyecto, obviamente, los sistemas arrecifales, como ya lo han citado anteriormente, van a permitir crear refugios y hábitats para diferentes especies de flora y fauna marina. eso definitivamente va a buscar como principal impacto positivo al medio ambiente. Hemos, bajo la tutela del señor gobernador, el equipo que se conformó de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el secretario de Turismo, el maestro Roberto Gradillas, hemos trabajado muy de la mano. ¿Por qué? Porque es un proyecto replicable al final de cuentas. Sonora está siendo la punta de lanza de este proyecto que ya le está llamando la atención a otros estados y a otros países. Ya fue proyectada esta información también a nivel internacional por conducto del maestro Roberto Gradillas y las instrucciones del señor gobernador y ha tenido bastante impulso a tal grado que ya la misma Semarnat está pidiendo a Sonora que por favor comparte esa información. La ruta crítica, los procesos que seguimos, todas las recomendaciones para la limpieza y descontaminación de los artefactos navales que hemos llevado ha sido en estricto apego a la protección del medio ambiente marino. En términos generales es lo que podría aportar el señor gobernador. Muy bien. Gracias, estimado capitán. Le apreciamos mucho al capitán Benito López. A la Secretaría de Marina, como pudieron ver, son equipos de gran calado, de gran dimensión. dimensión. Y antes, obviamente, de hundirse, se limpian perfectamente para evitar cualquier riesgo de contaminación. Incluso se le quitan todas aquellas partes que pudieran representar algún riesgo para los buzos. Quedan completamente lisos, no hay ningún gancho, absolutamente nada que pueda obstaculizar el flujo natural de los buzos. Pero vean ustedes cómo decía, la naturaleza adopta este tipo de artefactos. Porque no sólo se regenera la flora y fauna local, sino que ha llegado, vean ustedes las imágenes, fauna de otros lados que no existía aquí en nuestra región, precisamente porque no tenemos los arrecifes que existen en otros lados. A mí me parece extraordinario, yo debo reconocer que no había medido el impacto, simple y sencillamente recogiendo la petición de algunos aficionados al buceo, recomendaban que pudiéramos conseguir un barco para hundirlo, hice las gestiones, cuál sería mi sorpresa que tuvo un impacto muy, muy importante. Y a partir de ahí duplicamos los esfuerzos, siempre con todo el respaldo de la Secretaría de Marina. Eh... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.